Rivero, vamos a mantener su micrófono apagado, aquí está su turno otra vez. Octavio, buenos días. Preguntarte, Diego, en esta ocasión se ven afectados por los casos positivos, pero del rival en turno. En ese sentido, y ahora que volvieron a la senda de triunfo, que están encontrando nuevamente ese buen momento, ¿qué tanto les puede afectar el que sea una semana bastante larga, que no van a tener actividad de competencia? ¿Y cómo contrarrestar precisamente el hecho de que no van a tener partido? Buenos días. Sí, creo que ahora le tocó a ellos. En nuestro momento también nos pasó, pero obviamente eso tiene muchos casos, así que nada, complicado. Y ojalá que de parte de ellos no sea nada grave, porque eso es lo más importante. Después que sí, una semana larga, que bueno, la verdad que ganamos el otro día, creo que mostramos un buen juego. Y bueno, ahora tenemos que prepararnos bien esta semana, que es larga, aprovechar a entrenar duro y aprovechar para lo que viene. Obviamente que nos hubiera gustado si jugar el fin de semana, pero obviamente que no se puede. Así que nada, como te digo, tratar de entrenar al máximo, de simular esa falta de partido y estar al máximo para el próximo. Buenos días, soy Octavio Rivera, Lauro Villegas, del Noticias de Astro Laguna. Octavio, en los últimos juegos has tenido la oportunidad de estar ahí como titular, de aportar al equipo. ¿Cómo te has sentido tú en la cancha? ¿Cómo te has sentido con esa oportunidad? Luego que a inicio de temporada se rumoraba de que me vas a seguir más en la institución. ¿Cómo es tu sentir actualmente? Gracias. Buenos días. Sí, contento. La verdad que desde que llegué he trabajado mucho y hoy en día me está tocando jugar. Así que nada, estoy muy contento de poder jugar, de poder ayudar al equipo. Y bueno, sobre todo las cosas ahora que estamos empezando a estar ahí más arriba. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante de todo y hay que disfrutar de eso y tratar de mantenernos así y ir mejorando también paso a paso. Gracias. Buen día para todos. Buen día, Carlos. Buen día, Octavio. Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Hacerte un par de preguntas. La primera, ¿ya lograron tener un triunfo este fin de semana? En lo anímico les viene bien, pero ya para Santos, ahorita casi este último tercio del torneo, el margen de error ya es, cada vez se va reduciendo más por si quieren entrar a un puesto de liguilla. ¿El equipo está consciente de que hoy en adelante ya cualquier punto o partido que se pierda se va reduciendo esa parte? O sea, sería la primera. Sí, claro. Creo que somos conscientes de eso. Y bueno, creo que, como te digo, creo que hemos venido mejorando mucho en los últimos partidos. Por ahí en los anteriores, por ahí no entraba la pelota, por distintas cosas. Y creo que hoy en día, bueno, el otro día dimos una muestra muy importante de una mejoría en el juego, de carácter, de personalidad. Al ganar en Toluca creo que era una cancha difícil por la altura, por el equipo que es, que es un gran equipo. Y bueno, creo que tenemos que seguir por esta senda, seguir mejorando ahora en esta semana que tenemos de trabajo, de larga. Y prepararnos para lo que viene, que va a ser lo más lindo porque, bueno, ya estamos ahí hoy en día en un puesto de liguilla y no tenemos que tratar de perder eso. Somos conscientes de lo que, en lo que estamos, en el momento que estamos, en lo que vivimos y que obviamente no podemos perder más puntos. Así que estamos con toda la mentalidad, toda la fe de que vamos a poder hacer las cosas bien. Y la otra sería, ya hablaste casi al principio de esa inactividad que van a tener y que van a ser prácticamente dos semanas para poder tener, seguir teniendo ese ritmo de juego. ¿Ventaja o desventaja el no poder jugar este fin de semana? Y si es una ventaja recuperar a todos los jugadores que van saliendo de lesiones y eso para poder llegar en mejor forma para la siguiente semana y que el equipo se vea mejor. Exactamente. Creo que eso es muy importante también, de tener a todo el equipo completo. Por ahí no va a dar el tiempo a recuperarlo y que obviamente puedan estar bien con nosotros y que puedan ser parte del equipo porque obviamente precisamos a todos y cuando estamos todos obviamente que el equipo se hace mucho más fuerte. Así que, bueno, por ese lado creo que sí. Y bueno, como dije ahora hace un par de minutos, que por ahí obviamente nos corta un poco el ritmo de partido, pero bueno, hay que tratar de disimularlo con los entrenamientos, con todas las cosas que podamos hacer en la semana para llegar muy bien al próximo partido. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Ricardo Medina para Imagen Laguna. Preguntarte dos cosas. ¿Cómo te has sentido haciendo Mancuerna con Julio Fuch en el ataque? Y también preguntarte si su primera victoria como visitantes pudiera marcar un parte de aguas para un resquivir de Santos dentro de la pelea por el equipo. Buenos días. Sí, la primera... Sí, la verdad que me he sentido muy bien con Julio. Él es un gran jugador. También cuando me tocó jugar con el Mudo también, la verdad que espectacular los dos. Y bueno, creo que hemos hecho las cosas bien y que se va a ir todo dando de a poco. El otro día, como bien decís, creo que ganamos un partido muy importante. Dimos una muestra muy importante de lo que estamos buscando. Por ahí este partido sí lo encontramos, con el juego, con la llegada, con los goles, por ahí. Tendría que haber sido un poco más grande la diferencia. Pero bueno, lo más importante es que ganamos, que mostramos un buen juego. Creo que mostramos también otra cara de lo que veníamos haciendo en los partidos de visitantes. Y nada, creo que este va a ser un nuevo comienzo para todo lo que viene. Todavía estamos muy a tiempo de llegar a nuestro mejor momento, a los finales de Liguilla. Y a lo que viene para Liguilla después. Así que bueno, estamos muy contentos hoy en día. Y esperemos que podamos seguir así, obviamente, para seguir ahí arriba y peleando por todo lo que más queremos. Les agradecemos la presencia. Enseguida les estaremos enviando hoy en medio de la conferencia. Un buen día a todos. Buenos días. Gracias.